El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó una iniciativa que bloquea su declaración de emergencia nacional en la frontera sur del país, la primera acción de este tipo de su presidencia un día después de que el Senado aprobó la resolución. Trump había prometido vetar la iniciativa de inmediato. La medida buscaba poner fin a la declaración de emergencia del presidente emitida para obtener fondos para construir un muro en la frontera sur. Tenemos muchos, tenemos muchas millas en construcción en este momento y vamos a firmar contratos en los próximos días para literalmente cientos de millas de muro y se está construyendo los lugares correctos y están haciendo el trabajo. En una votación realizada a fines de febrero sobre la iniciativa para bloquear la declaración de emergencia, la Cámara emitió una votación de 245 votos contra 182, 45 menos que los necesarios para llegar al umbral. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias 5.